Ver de botella es un concepto que inició el año pasado en un concurso del Instituto de la Juventud, en donde resultamos de los proyectos ganadores, por lo cual se nos dio un apoyo y con eso iniciamos todo este proceso de recolectar botellas de vidrio en bares, restaurantes, salones de fiesta para evitar que se vayan a la basura, evitar así el problema de contaminación por botellas en la ciudad, que vemos que en la calle hay muchas tiradas, y con ellas hacemos diferentes productos, lo que hacemos es cortarlas y pulirlas para que terminen con un acabado que no corte al momento de usarlo como vaso, podemos reciclar igual las de mayonesa o las de medicamentos y demás que existen, igual de vidrio, de perfumes, y lo que hacemos es cortarlas a diferente altura, puede ser como vaso, con la parte de arriba puede ser como la lámpara, porta de trato, o también tenemos ceniceros cuando son más pequeños o macetas. Sí, nosotros nos encontramos en Coyoacán, cerca del centro, en Cerrado Alberto Zamora, número 26. La página es www.verdebotella.com.mx ¡Gracias!